y ahora es cosa mírenla así es su rutina de ésta primero me pide así y cuando reunían a mirar le pudo y y que tomó cruz el cita ahorita te voy a dar tu comida y hasta acá así unas materiales ingriéndolas con el croissant ros que les da croissant seguro acrílicos Amén.